Para Xbox 360 Es que no me acuerdo si era exclusivo de Sony este juego O también estaba en Xbox No sé, te lo voy a mirar en un momento, un segundo, ahora te contesto No sé, te lo voy a mirar en Xbox 360 Playstation 3 y también está en la One Porque es retrocompatible Ok, vamos a ir a El Matadero y ver lo que saben sobre Luisa Necesitamos encontrar a un hombre llamado Carlos Estaba dicho que nos ayudara, nos preguntaremos cuando lleguemos Pero no queremos dar atención, ve si puedes mantener tu arma Desgraciadamente, Playstation 4 no es retrocompatible ¿Qué quiere el ejército con esta chica de Luisa? Ella es una rebelde, y aparentemente cerca de su líder, Reyes Ella es una persona bastante joven Eso normalmente es una razón suficiente para a Linde Así que he escuchado, ella es una buena mujer, una profesora Si le ponen un dedo en ella, juro que voy a matar a esos malditos a sus bolsas Aquí estamos, parece un poco dormido, ¿verdad? Oh, ahí está Ok, vamos a encontrar a este Carlos Carlos, estamos aquí para Luisa, ella todavía está en la caja? Sí, ella todavía está ahí ¿Quién? ¿Quién? ¿Quién es el caballo? Nosotros estamos aquí para ayudarnos Oh, muy bien Puedo distraucionar las guardas Tú y el gringo pueden entrar Vamos a hacer Vamos a hacer Me quedo en la caja, señor La resta me necesito Ok, vamos a encontrar Luisa Vale Eh, ¿cómo? Un western para PC Que no pese tanto No No soy jugador de PC Así que Soy consolero a full Eh, hola ¿Qué tal? ¿Qué quieres? ¡No puedes estar aquí! ¡Date calor hoy! ¡Bien bochornoso, ¿verdad? ¡No lo voy a decir otra vez! ¡No puedes estar aquí! ¡Eh, oye, soy yo, Carlos! ¡Pues trabajo en el machadero! ¡No me importa quién eres! ¡Esta es una dona militar prohibida! ¡Vete a casa! Me gustan sus botas. ¡Muy bonitas! ¡Mi hermana tiene las mismas! ¡Pinche campesino de mierda! ¡Me voy a colgar al lado de mi cerdo! ¡No hay alguien ante el infierno, traidores! ¡Eso es nuestro cubo! ¡Vamos, vamos a entrar en esas caves! ¡Venga! ¡Venga ya, hombre! ¿Para qué tanto sigilo, entonces? ¡Para qué tanto sigilo y tanta tontería, tío! ¡Alguien más! ¡Venga! ¡Chao! ¡Que aproveche! ¡Venga aquí, Marston! ¡Venga con ellos, Marston! ¡Venga conmigo! ¡Vas a la infierno, mi amigo! Una cosa que he hecho yo de menos de... ...de luna es esto. Mira. ¡Ay, no le he dado en el arma! Vale, vale. Bueno. Que puedes desarmar a los tíos. Si le estás justo en el arma. Mira. ¿Ves? Le estás justo en el arma. Bueno, este... Y si les vuelves a... Y si les vuelves a dar en el arma, en la pistola, se quedan desarmados. Y si no logran recoger el arma, se rinden. En plan, se van corriendo, ¿sabes? ¿No crees que estás pasado? Bueno. ¡Vamos, chico! La pobre chica está casi vivo. ¡Vamos y pide esto antes de ir más una vez donde nos van. ¿ BRIMBLY! ¡ SALGO! ¡ Papá, chico! ¡Vamos! 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 ¡Este gringo no está feliz amigo! Parece que Carlos ha dejado algunos huesos. ¡Vamos! ¡Vamos antes de que más de ellos aparezcan! ¡Vamos! ¡Vale! 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 ¿Dónde está Carlos? Pensaba que nos encontre aquí. Espero que está llegando. No quiero esperar más tiempo que necesitamos. ¡Oh, ahí está! ¡Ahí está! Habla de que se corte bien. ¡Oh! ¡Luiza! ¡Gracias a Dios! ¡Gracias por salvarme! ¡Sos buenos hombres! ¡Aven de la gente de este pueblo! ¿Alguien que se llamó Harvey Escuela, uno de los hombres que te llevó? ¡No! No sé, no creo que eso. Pero recuerdo ese nombre de la prisión. ¡Buenos hombres se hablaban de él! ¡No te dije, John, que todavía está en México! ¡Ok, entonces! Creo que vamos a seguir mirando. ¡Sí! Un buen hombre. ¡Buenos hombres! Después de todo. ¡Vamos! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Vale! ¡Gracias! Las hermanas ¿Yo por qué siempre lo he llamado Dos hermanas? Null Me suena más Dos hermanas Que las hermanas No sé por qué Hay media más o menos Corto, por cierto Así me da tiempo A descargar el Directo Y a hacer mis cositas Deja No sé No. Oh no. ¿Se puede hacer la misión aunque sea de noche? No. Está igual, ¿sabes? O sea, me va a dormir. Y ya está. Gracias. ¿Cuál es el porcentaje? No, no quiero... Bueno, sí. Voy a tener que dormir otra vez. ¿Te ponía el porcentaje, no? No. Hostia, me sonaba a mí que tenía ese porcentaje. Joder, si habrá guerra en Europa. No lo sabes tú bien. Por unos pesos podemos ir a mi cuarto y conocernos mejor, ¿eh? No me... No tengo nada. No, no. Sí, 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 sí. Bueno, entonces, tu asesor. Oh, Marston, ¿puedes que nos acompañe? No creo que así, solo voy a beber un bebé. Oh, vamos, sentad. Sentad. OK, entonces, señorita, peace. Namak, Sean. Vale. Cole! ¿Qué es conveniente tiempo para un amigo reunir, señor Ricketts? Voy a ver. No, gracias. No, gracias. Mira eso, un pequeño ganador. Y ahí estaba yo pensando que no iba a hacer nada de dinero hoy. Sabes lo que siempre digo, Müller. Si te encuentras en una caja, es mejor parar de digging. Ahora, Vogue. ¿Puedes mirar eso? Vogue. ¿Puedes mirar eso? No, Vogue. No, Vogue. Voy a perder. Vogue. Voy con todos. Vogue. Como lo sabía. Vogue. 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 ¡Vamos ahora, Eje! ¡Llamos ahora! Cuidado, Martín. Sé a esa chica. ¡Oh, madre mía! ¿Es necesario? ¡Ayúdame a alguien! ¡Oh, Dios mío! Perdón. 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 ¿Le da la cara? ¡Soy un tomado árbol árbol duro! ¡Te gusta! ¡Tú y yo, Martín! Yo creo que podríamos decir que hemos salvado esta jugada que ha terminado. Bueno, tengo que decir. Estos turistas seguramente traen paz y prosperidad a esta tierra. Entonces, de nuevo, me preocupo que Muller será perdido. No era mucho jugador de poker. ¿Y el dinero de la apuesta o qué? ¡Todo bien! ¿Y el dinero de la apuesta o qué? ¡Pero si me echa de puta hora! Última misión. ¡No! ¡Ey, gringo! Mr. Ricketts. ¡Vamos a entrar! ¡Sit down y tenis un drink! ¡De acuerdo! ¡Ey! ¿Alguna palabra de Javier Escuela? ¡No! ¡No! ¿Por qué estás después de él? ¡O armazón! ¡Hasi! ¡uuuu! ¿Todo de las escuelas de infarto? ¡No! 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 ¡Necesito que! ¡No! 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 I left the gang after the gang left me. Left me to die after I had been shot. They all gone crazy anyhow. Our old leader? Fellow, you probably heard of. Anyway, he more or less lost his mind, went and shot a bunch of people on Fairlife. I got shot in a robbery. They left me, I left them. Que no me lo puedo tomar en serio así, tío. ¿Por qué? ¿Qué está pasando? Que no tiene dientes. ¿Qué está pasando ahora? Sitting around here like some low rent would be messiah. We're relics. Come on, how have you seen it? I'm not going to die. I love it. But... I want a damn clip of this. I want a lot of clips of this. Mr Ricketts, Mr Ricketts. Thank God I have been talking to you. I'm not going to die. I'm not going to die. I'm not going to die. They were laid with Saxons. Writeros and officials of government. Por una vez, I admito. You have been killed. Mr Ricketts. I'm not just joking. Where are they? Out. Mera escalera. Hacemos a nosotros mismos, Peti, y vamos a disparar a unos malos chicos. Gracias. Bien, aquí vamos de nuevo. Ah, ¿te vas a subir conmigo? No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!